¡Suscríbete al canal! Como primera noticia tenemos que el día de hoy ya han enviado las recompensas al correo del juego del evento de aniversario Si juntaste demasiados puntos pues claramente recibiste a este personaje, el ornamento y otras skins en un lote Entonces pues esa es la primera noticia Como segunda noticia tenemos que para mañana está pues prevista la nueva ruleta que es de la Harley Quinn Bueno no se llama Harley Quinn pero bueno es este personaje que según dicen que es la novia de Gunso No se la verdad, puras cosas se inventan ustedes Pero bueno este estaría llegando el día de mañana con la M4 legendaria La verdad el skin está bastante bonito, la recompensa es lo único que me gusta pues es el emote y de ahí en fuera el arma Y todo lo demás pues está más o menos ya cada quien depende de cada de sus gustos, cada quien tiene gustos diferentes Pero bueno Como tercera noticia tenemos de que el día de mañana estaría llegando la nueva actualización de la tienda de créditos Y en esa tienda pues estarían metiendo lo que es la Manowar Cardinal Que es la que les había comentado de que iba a venir de manera gratis Esta arma fue anteriormente de créditos, digo de Call of Duty Points Costaba dinero real, estaba en cajas Pero ahorita pues fue la más votada para que la metieran en la tienda de créditos Y les comento que esta arma va a estar bastante tiempo en la tienda de créditos Así que no se preocupen si no los tienen ahorita, pueden juntarlos, no sé cuánto tiempo vaya a estar Pero normalmente duran mucho tiempo en la tienda de créditos Y esta otra cosa es de que el descuento no sé de qué tiempo vaya a estar, eso sí no se los tengo Pero yo espero que se quede permanentemente para que pues no gasten tanto Como cuarta noticia tenemos de que ya regresan los zombies pero por tiempo limitado Mucha gente estaba comentando de que esto es como una prueba para ver qué tal pues lo reciben los jugadores Qué tanta dificultad tienen los zombies, qué tan buena es su inteligencia artificial de los zombies y todo eso Para que posiblemente en un futuro más cercano ya tengamos pues el modo zombies separado del Battle Royale Claramente como estaba antes y esto pues me hace pensar un poquito ya que no sé si recuerdan Que ya se acerca también el lanzamiento oficial de Call of Duty Cold War que se estrena en noviembre El 12 me parece y también se reveló que hay zombies en ese Call of Duty Y pues va a empezar con el mapa de Natch Der Untoten un poquito modificado, remasterizado Y recordemos que COD Mobile pues nunca tuvimos el mapa de Natch Der Untoten en la versión global En la versión de Japón si estuvo por un tiempecito pero en nuestra versión global nunca llegó Entonces este ojito que mejor no digo nada Como quinta noticia tenemos de que la Fennec Mítica estará llegando la próxima semana Ya que esta semana pues bueno más bien mañana vamos a tener la nueva ruleta de la Harley Quinn Con la M4 Legendaria entonces no creo que meta la Mítica esta semana Lo más posible es la otra semana Y bueno en cuanto al precio no les tengo el precio por si la querían comprar Pero espero que no sea el doble de caro que la Legendaria No sé la verdad cuánto vaya a costar Por si quería saber ese sobreprecio pues aún no lo dan, no lo han dado a conocer Y bueno de todas formas no la iba a comprar porque supongo que va a costar una la nota Pero bueno pues de todas formas les dejo las recompensas que va a traer esa ruleta De momento no han hecho cambios pero les voy a estar avisando si hacen algún cambio Alguna modificación pues en esta ruleta La sexta noticia que te traigo es de que el escudo este que se había filtrado La nueva Aptitude pues lo más seguro es que llegue la próxima temporada Ya que pues en el calendario este que nos mostraron de esta temporada Pues no se mostraba este escudo Entonces lo más seguro lo veamos la próxima temporada Y solamente se han filtrado los modelos 3D del escudo Y de la pistola que te van a dar se supone cuando utilices esta Aptitude Y bueno lo mismo va para el pequeño sensor que apareció aquí en este pequeño gameplay Igual se había filtrado algo similar así dentro de COD Mobile Pero lo más seguro es que llegue la otra temporada Y bueno pues ya como última noticia no sé si se recordarán el video que les hice En el cual mostraba a unos archivos que se encontraron de dos mapas en modo noche Y este era el mapa de Summit y el mapa de Hacker Yard Estos mapas, bueno el de Hacker Yard no está dentro de COD Mobile Pero sí que se filtró en los archivos del juego Solamente que no sale esta temporada El único mapa que salió fue el de King Entonces este mapa de Hacker Yard lo estemos viendo lo más seguro la próxima temporada Ya que es un mapa nuevo Este mapa es de Modern Warfare Y bueno anteriormente solamente se habían filtrado dos nombres del mapa noche Y ahorita se ha agregado uno nuevo El mapa de Crash en modo noche Entonces uy esto se está poniendo bastante bueno Y pues vamos a ver más adelante que se empieza a filtrar Ya saben suscríbanse para que estén al tanto Voy a estarles publicando en la comunidad de YouTube En Facebook Y también en videos Nos vemos